Dice una pregunta también, porque la prueba salió unas con rojo, ¿qué significa eso? Ya, chicos, ¿qué les parece si tomo 10 minutos de la clase de biología y les explico qué es lo que ha pasado y luego nos pasamos a biología? ¿Están de acuerdo? Sí, gracias. Ya, siempre. Gracias. 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 Sí. Alex. Esa es en ese caso el que me preguntaba. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro para la persona que me pregunto? Sí. Ja. ¿Por고요 le sale rojo? porque obviamente están mal, ¿no cierto? vamos a ver si... Me revisa porque yo no. yo no tengo ocho él. Ja. Nos damos cuenta que me sale verde porque están bien. y los que están en rojo no están hechos o están incorrectos, ¿ya? En este caso nos damos cuenta, a ver, todos los que hice en la parte de arriba están correctos, están con verde, y los que están en blanco es porque no están hechos. En este caso de acá, del ejercicio número 2, la número 3, break, que obviamente está mal hecha, por eso me sale en rojo, ¿sí? Acá lo correcto sería bro. ¿Listo? Y eso ya no hay cómo cambiar. Por supuesto que puede cambiar. ¿Ah, sí? ¿Cuánto le salió de calificación? No, yo no tengo, yo estaba haciendo en el cuaderno. Ana, a ver, ¿a quién le salió la calificación? Porque acá, mira, a mí, por ejemplo, me salió que tengo el 40%, es decir, un 4 sobre 10. ¿Al resto cuánto le salió? Dicen, a mí me salió un 95%, uno había estado mal. Ya, perfecto. Un 95% que es el 49,50 sobre 10, que es una excelente calificación. ¿Al resto? ¿Sólo un estudiante? Un 75% le salió. ¿Perdón? 75%, por cierto. Ya, entonces también puede mejorar esta calificación, como les acabo de mencionar. Ya, en el caso que yo me confundí y hice incorrectamente la respuesta. Entonces, acá será allows, acá será toll, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estoy haciendo las correcciones. Vamos a ver si me corrige de nuevo. Sí, miren, me va corrigiendo de nuevo, sí, porque yo ya estoy haciendo bien en este caso, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden seguir practicando, chicos, ¿sí? Listo, en las 7, ayúdense. Ya, vamos. ¿Las 7 de cuál? De la segunda. ¿Esta de aquí la que estoy señalando? Sí. Ya. En este caso, igualmente nos damos cuenta que es una oración negativa. Cuando usted se encuentra entre paréntesis este not, se va a entender que es una oración negativa. Y cuando es una oración negativa, colóquelo a auxiliar. Did puede trabajar con contracción o sin contracción. En este caso, yo no quiero trabajar con contracción. Y pongo did not. En este caso, el verbo be. Hablamos una diapositiva para explicarle qué es lo que pasa con el verbo be. Ya, aquí. El verbo to be. ¿Cuántos miembros tenía el verbo to be? Tres, ¿no es cierto? Um, is, are. Esos eran los tres miembros del verbo to be. Entonces, acá tengo lo siguiente. A ver, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Ya, esto les quería mostrar. Los miembros del verbo to be son tres, ¿no es cierto? Um, is, are. Um, is, are. Ya, como tengo esta actividad aquí de um, is y are. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a regresar acá. Ya. En la número 7 me decía la estudiante. George did not my best friend. A ver. Ya me confundí. Was not my best friend. Ya. En este caso, acá. Voy a copiar esto de acá para poderles explicar de mejor manera. Ya, eso tienen ustedes en la, en la número 7, ¿no es cierto? Not be. Ya, para que se entienda de mejor manera. Y aquí tengo que completar. Yo estoy hablando ahora acerca del pasado, ¿no es cierto? Del pasado simple. Entonces, les acabo de mencionar que el be tiene tres miembros. Esos miembros son el am, es el is y es el are, ¿no es cierto? Entonces, esta oración que está acá tengo que ponerle en pasado. ¿Cuál era el pasado de estos tres miembros, de estos dos miembros, perdón? Solo de los dos, ¿cuál era? El pasado, chicos. Recuerden, ¿cuál era el pasado de am y de is? ¿Era qué? Was, ¿no es cierto? Y el pasado de are era where. Esta oración, vuelvo a repetir, tengo que colocarla en pasado. Entonces, me dice que la oración debe ir en negativa. George was not my best friend. George was not my best friend. Chicos, ¿está claro o no está claro? Sí, Lise. Ya. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a regresar a la pantalla para ver si hemos hecho bien. Bueno, sí. Ya, y aquí le he puesto comprobar. Y como ustedes pueden ver en este caso, la número siete ya está corregida acá, ¿no es cierto? George was not my best friend. Esa es la corrección, sí. George was not my best friend. ¿Estamos claros entonces? Sí, profe. Ya. Sí. ¿Alguna otra, otro ejercicio tal vez que necesiten ayuda? Ya. Entonces, vamos a iniciar con la clase de biología, ¿sí? Voy a tomarles solo una foto para ver quiénes están presentes, para no, no, no tomar todo este tiempo en realista. ¿Alguien accedió a la clase de los videos de YouTube de la clase grabada? De la semana pasada en la que no pude dar la clase porque no tenía internet y le dejé la clase grabada. ¿Alguien accedió a esa grabación? La verdad, ¿no? La verdad, Lisa, no. Ya, muchas gracias por su honestidad. ¿Alguien más? Tania. Aparte de Tania, ¿alguien más ingresó? No, yo tampoco ingresé. Ok, Ana, muy bien, gracias. Solo les pido que no se queden callados nada más porque si se quedan callados, no sé si accedieron o no accedieron. No hay ningún problema. Yo entiendo que tuvieron sus responsabilidades, sus ocupaciones y no accedieron. Sí, pero necesito que me digan sí o no. De mi parte no hay ningún problema. No, Lisa, yo tampoco pude entrar. Ok. Yo también, Lisa, no pude entrar. Ya, perfecto. Yo tampoco, Lisa, porque si te viste solo así, va a ser rápido. No vi todas las diapositivas que estaban ahí. Ya, entonces, primero que nada, antes de iniciar, bueno, gracias, chicos, por su honestidad. Sí, como les vuelvo a repetir, yo entiendo que ustedes tienen sus responsabilidades, sus trabajos y no hayan podido ingresar, la clase, justamente la grabé 13 minutos para que de pronto tengan el tiempo para ingresar. No hay problema, el día de hoy continuaremos con la misma clase que se quedó grabada, ¿sí? Y voy a iniciar por... Ya, les voy a colocar un video antes de iniciar en relación al ciclo celular. De eso está grabada esta clase, en relación al ciclo celular. Ya, entonces, les dejo con el video, ¿sí? ¡Gracias! y 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 en este video vamos a trabajar con el ciclo celular para comprender cómo se dividen nuestras células consideremos la siguiente situación el padre conjuntamente con la madre aportan un material celular genético para formar un hijo la madre proporciona 20 23 cromosoma en su óvulo mientras que el padre proporciona 23 cromosomas también la unión del padre más la madre es decir la unión entre el espermatozoide y el óvulo generan una célula fecundada con 46 cromosomas es decir los del padre más los de la madre esta nueva célula fecundada se conoce como cigoto ahora bien como de esta célula se puede generar un ser humano adulto allí es donde interviene el ciclo celular es decir a través del proceso de replicación celular esta célula fecundada se va a dividir en dos nuevas células es decir se da la división celular de manera continua estas nuevas células son llamadas células hijas hijas y la primera célula es llamada células madres sin embargo las primeras células que se van generando también son conocidas como células madres es importante destacar que la información genética es decir el ADN original se replica en el resto de las células hijas es decir la información del ADN se mantiene en todas y cada una de las células en la que se divide posteriormente esta división celular va a formar el embrión luego al bebé y el bebé nacerá y se transformará en un adulto ahora veamos en detalle cómo ocurre esta división celular para ello fijemos nuestra atención en la siguiente imagen observamos que la imagen representa al ciclo celular este ciclo está dividido en dos etapas a saber la interfase destacada en amarillo y la mitosis destacada en azul la etapa que representa la interfase cubre aproximadamente un 95% que tarda el ciclo celular esta etapa de la interfase se divide a su vez en tres fases a saber una fase que vamos a llamar G1 otra fase que vamos a llamar S y esta fase que la vamos a llamar G2 veamos el significado de cada una de estas tres divisiones la etapa G1 es responsable del crecimiento de la célula mientras que la etapa S es la responsable de duplicar el material genético es decir se duplica el ADN de la siguiente manera recordemos que en esta célula de aumento de tamaño hay 46 cromosomas 1 2 3 4 5 y así seguimos contando hasta 46 cromosomas originales lo que sucede es que cada uno de los cromosomas se duplica es decir se copia otro cromosoma 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 y así de manera continua se van copiando cada uno de los cromosomas los cromosomas individuales, es decir, este cromosoma y la copia del mismo es conocido como cromátida. Cromátida. Que no es más que el cromosoma duplicado, es decir, se da la replicación del ADN. Por último, durante la etapa G2, la célula se prepara para dividirse. Para esto, se produce una síntesis de proteína. La división propiamente dicha sucederá en la etapa final del ciclo, cuyo nombre es la mitosis. La mitosis es un proceso que consta de varias etapas, por lo que lo veremos en detalle en el próximo video. Muchas personas se preguntan, ¿qué es el libro de Mormona? Bien, eso es en cuanto a lo que vamos a analizar y vamos a estudiar el día de hoy. sí. Voy a empezar entonces con la clase. Gracias. 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 de los seres vivos. Al hablar de la fisiología de los seres vivos, entonces vamos a entender acerca del ciclo celular de la meiosis y que este mismo ciclo celular se va a dividir en dos etapas. La primera etapa va a ser conocida como interfase, la segunda etapa va a ser conocida como la fase M y en cada una de estas etapas va a ocurrir una serie de cambios o una serie de etapas o fases también conocida. Entonces, al hablar de la fisiología de los seres vivos, primero que nada se va a entender como el ciclo de vida que cumple cada ser humano, ¿no es cierto? Para que se pueda producir entonces la vida, señores estudiantes, es necesaria la unión o la combinación de dos tipos de célula. Mi pregunta es, ¿cuáles son estos tipos de célula? Los cromosomas. Ya, los cromosomas, pero ¿están dentro de qué? En el video nos decía que para que se produzca el primer ciclo de vida, que en este caso sería la fecundación de un nuevo ser, es necesario de dos tipos de célula. ¿Cuáles son estas células, chicos? El óvulo en el caso de la mujer y en el caso del varón. El óvulo en el caso de la mujer, sí, correcto. Y en el caso del varón. Los espermatozoides. Los espermatozoides, ¿no es cierto? Bien, entonces para que se produzca el primer ciclo de vida en cuanto a la fecundación, hablamos de dos tipos de células en específico, ¿no es cierto? Los espermatozoides producidos en el hombre y el óvulo producidos en la mujer. Ya, cada uno de estos cromosomas, perdón, cada uno de estas células contiene 23 cromosomas, ¿cierto? En combinación, cuando se combinan estos dos tipos de células, nos da como resultado el huevo o cigoto también conocido, ¿no es cierto? Más adelante, este huevo o cigoto va a sufrir una serie de cambios, una serie de procesos que lo vamos a conocer en este caso como ciclo celular. Y dentro del ciclo celular, como les acabo de mencionar, se van a producir dos fases. Sí. Dentro de la interfase tenemos la fase del G1 o también conocida como la fase presintética. Luego de que ocurra la fase presintética, vamos a estudiar la fase S o también conocida como la síntesis del ADN. Y finalmente en la fase G2 tenemos la premitótica, ¿ya? Una vez que haya sucedido estas tres fases dentro de la interfase, hablaremos de la fase M. La fase M que va a ser conocida o que se va a subdividir como la fase M o también conocida como la fase mitótica. Ya, pero antes de pasarnos a estudiar estas fases y estas subfases, quisiera que, no sé, alguien me podría explicar qué entiende por ciclo celular. ¿Qué entendemos por ciclo y qué entendemos por celular? ¿Cierto? Haciendo referencia a que estamos hablando justamente de las células eucariotas. ¿Por qué digo de las células eucariotas? Porque recordemos que las células eucariotas son las únicas células que tienen el núcleo definido. ¿Ya? Tenemos las células. Hablamos entonces de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque hablamos de que son las únicas células que tienen el núcleo bien definido. ¿Ya? Y al hablar nosotros de ciclo celular, nos estamos refiriendo simplemente al ciclo de vida que tiene una célula. Puesto que una vez que haya cumplido este ciclo de vida, dará paso a otro periodo, a otra etapa, en este caso conocido como fase. Entonces, ¿cuáles eran estas dos fases que tenía que pasar el ciclo celular? ¿Me recuerdan? ¿Cuáles eran estas dos fases que tienen en su pantalla escrito ahí de color verde? Las interfaces. La fase y la fase N. Correcto. La interfase y la fase N. Entonces, como usted acaba de mencionar, la interfase se va a dividir en el G1. Ahora, ¿qué va a ser el G1? Permítanme pasarle a la siguiente diapositiva. No se olvide, por favor, más adelante les voy a hacer la misma pregunta. La interfase se va a dividir en G1, en S y G2. La fase M se va a dividir en la fase mitótica. Ya, acá les he colocado entonces. El ciclo celular se divide en la interfase y la fase M. En el caso de la, hablemos entonces de la interfase. La interfase, decimos que se divide en el grupo del G1. ¿Qué es el G1 y cómo se le va a entender al mismo? Al hablar nosotros de la fase G1 o también conocido como, usted puede observar como el presintético, hacemos referencia a que es la primera de las cuatro etapas que posteriormente vamos a analizar. Entonces, decimos que la fase G1 es conocida como la primera de las cuatro etapas que va a suceder en el ciclo celular. También podemos, en este caso, mencionar que en la fase G1 se da lugar la división celular de las células eucariotas propiamente, como les acabo de mencionar, ya que tienen el núcleo bien definido. En esta parte de la interfase, chicos, podemos mencionar que la célula sintetiza a lo que es el ARN y también sintetiza a lo que son las proteínas. Les recuerdo que en el caso del ARN hace referencia o nos da a entender que es el ácido ribonucleico. Ya, así también se entiende como las proteínas. Ya, entonces, este primer paso del G1 es una de las primeras etapas de las cuatro fases de la interfase. ¿Qué es lo que pasa en el primer paso o en la primera fase? Entonces, decimos que eso es propio de las células eucariotas, ya que sintetiza al ARN y también a las proteínas. Podemos mencionar aquí que la fase G1 culmina o finaliza cuando la célula pasa a la siguiente fase, que en este caso vendría a ser la fase S, ¿no es cierto? Entonces, para que se pueda entender, de mejor manera decimos que la fase G1 termina o concluye dando paso a la siguiente fase, que es conocida como la fase S, o también síntesis del ADN. Y asimismo, por obvias razones, entenderemos que cuando culmine la fase S, dará lugar a la fase G2. Entonces, cuando no ocurre este tipo de fases dentro del ciclo celular, viene propiamente lo que es conocido como mutaciones. ¿Qué es una mutación? Ustedes saben hoy en día que es una mutación de pronto, una afección propiamente. Como ejemplo, lo diré en la parte física de una persona cuando nace, se puede producir lo que es el labio leporino. Bueno, ya, a esto se va a conocer como mutaciones. Ya, entonces, eso es en cuanto a la primera fase del G1. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, chicos? ¿Jóvenes, hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Puedo hacerle preguntas yo entonces? Sí, profe. Ya, vamos a hacer entonces lo, bueno, vamos a continuar. Entonces, hemos hablado de la fase G1. Decimos que la fase G1 da lugar a la fase S. ¿Qué es la fase S? Es justamente la síntesis del ADN. ¿Ya? Veamos la siguiente diapositiva. Este es un gráfico que tiene bastante similitud con lo que es los periodos o fases de la interfase y de la fase M. ¿A qué hace referencia la fase S? Ya, primero que nada, y recordando lo que nos decía en el video, decimos que en la fase S se va a producir lo que es el ADN, se replica o se duplica. En el caso de los cromosomas, ¿qué pasaba? Se dividían, ¿no es cierto? Entonces, en esta fase, la fase S, vamos a entender que es un periodo o una etapa de la interfase en donde el ADN se replica o se duplica. O para que ustedes puedan entender de mejor manera, el ADN es como que vuelve a ser una copia de los mismos cromosomas que se duplicaron con anterioridad. ¿Ya? Este periodo, como ustedes saben, se desarrolla dentro del periodo de la interfase y después de la fase G1. ¿Ya? Entonces, lo que pasa en la fase S es justamente que se replica el ADN, ¿ya? O se vuelve a duplicar. Para que se entienda de mejor manera, entonces decimos, ¿qué pasaba en la fase G1? ¿Alguien me recuerda? Chicos, ¿qué pasaba en la fase G1? Decíamos que sintetizaba, ¿qué cosa? Al ARN y al AS. A las proteínas. Chicos, ¿están en clases? Sí. Sí, profe. ¿Por qué no me responden? Es que nos olvidamos. Ah, se olvidan. Verán, se va a acabar el tiempo de esto. Yo lo que les quiero decir ahora es que la clase de inglés no se grabó. No sé qué es lo que pasó, pero ahora ya se está grabando. Entonces, verán lo que vamos a hacer. Yo esta clase de biología, la misma clase la voy a colocar en el link de inglés. ¿Ok? Nosotros podemos hacer una recuperación pedagógica. No sé si les parece bien a ustedes en el caso de inglés, si nos conectamos el día miércoles a partir de las 7 de la noche para explicarles de mejor manera la clase de inglés, la que acabamos de tener. ¿Les parece bien o no pueden?